Manuela, qué gusto saludarte y primero que nada, como mencionaba, felicitarte por este tremendo proyecto en el que das vida a la protagonista de la que fuera la primera telenovela en México. Muy contenta, muy agradecida, creo que es un gran homenaje a lo que fue Senda Prohibida, sí, pues una nueva adaptación en un nuevo formato en serie para una nueva plataforma que es VIX, que creo que es una plataforma que se está arriesgando a contar nuevas historias, como lo es Senda Prohibida, que pues sí, es la primera telenovela, pero con un toque fresco, con una nueva narrativa, con nuevos personajes incluso. Ay, es que yo tengo puros elogios y puras cositas lindas para este proyecto porque me dejo mucho personalmente y profesional. Muy bien, y bueno, nada más para adelantarles para las personas que no están familiarizadas con VIX, es una plataforma que anteriormente fuera pantalla, ahora es conocida como VIX y es una sociedad de Televisa y Univision. Sí, y creo que, creo que, que es lo que te digo, están tomando muy buenas decisiones, pantalla, es una plataforma que sí es para Estados Unidos, pero para todos los latinos, para toda la gente de habla hispana que está acá y que no lograbamos conectarnos y que ahora existe VIX y pueden ver nuestros proyectos como lo es Senda Prohibida. Y proyectos de muy alta calidad, viene tremendo elenco en Senda Prohibida y también producida, fue reescrita también por tremendo talento. Platícanos acerca de tu personaje, vemos a una mujer muy fuerte que quizá pensaríamos que en los años cincuenta no tuviera la determinación que tiene tu personaje conocido con dos nombres. Sí, pues mira, sí, justo Nora es esta fe fatal de los años cincuenta, que para poder salir adelante y obtener sus metas y objetivos, arrasa con quien se le ponga enfrente. Evidentemente es un mensaje equivocado porque pues ir haciendo maldades y destruyendo vidas o matrimonios, matrimonios no es lo correcto, pero el ser una persona tan determinada, apasionada, empoderada, ambiciosa, pueden llegar a ser virtudes y las tomas desde un lado positivo y un lado correcto. Este personaje sí juega con esta dualidad, con este alter ego que es Corina y es una cabaretera de los años cincuenta que trabaja en este cabaret pues también para salir adelante y para ir en búsqueda de nuevas víctimas, como lo es el personaje de Roberto interpretado por José Manuel Rincón. Cuando lo conoce, se enamora y le atrae este joven, pero cuando ve que con él no va a obtener sus objetivos y sus metas, pues se decide ir por el papá y conquistarlo y atraparlo y robarle todo. Y eso lo tienen que ver, amigos, es una serie muy digerible, cortita, los episodios, creo que el más largo dura como cuarenta y tantos minutos, ya está disponible por VIX, así que la tienen que ver después de ver esta entrevista si es que no la han visto. ¿Qué te dejó? Mencionabas que aprendiste muchísimo, tanto personal como profesionalmente, si nos pudieras platicar un poco. Pues mira, profesionalmente la cuestión de los bailes sí fue algo muy complicado de realizar. Eran nuevos ritmos que yo nunca había bailado antes, como lo son el mambo, los boleros, salsa. Exigía un ritmo de aprendizaje bastante alto y profesional y una condición física por estar repitiendo el baile como se repite en las escenas, a partir de diez tomas. Y repetir el baile tanto tiempo cuesta mucho trabajo y requiere una preparación física y también mental. Pero afortunadamente creo que fue un gran logro por parte de mi coreógrafo y del equipo, del cuerpo de baile que estuvo a mi lado, siempre apoyándome y ayudándome a sacar lo mejor de mí. Y personalmente, pues, el darme cuenta que justo el trabajo siempre va a ser en equipo. Uno como actor o luego los televidentes o los espectadores creen que los actores pues trabajan solo para ellos mismos, pero no, en realidad es un equipo. Es como ahorita que estoy aquí haciendo un zoom y son los operadores de cámara, el audio, el maquillaje, el vestuario. Sin ellos la magia no sucedería y siempre hay que ser agradecidos con todo el equipo para que las cosas sucedan. Y creo que Senda Prohibida es un gran ejemplo del trabajo en equipo por todos los valores de producción que se le sumaron a este proyecto. Así es, y bueno, ya mencionaste muchas razones por las cuales no se pueden perder Senda Prohibida si aún no la han visto. Gracias por tu tiempo y te deseamos todo el éxito con este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Ela. Un abrazo. Gracias, Ela.